Videovisión enciende tu imaginación con La Mosca 2. Él tiene sangre de insecto y lucha por conservar su humanidad. La Mosca 2, una nueva generación de terror. Además, investigación peligrosa, emocionante, impactante y dramática. Vive la máxima acción de investigación peligrosa. Ven por Investigación Peligrosa y La Mosca 2 y enciende tu imaginación.